El Ayuntamiento de Tijuana logró cancelar una deuda de 1.400 millones de pesos que existía desde la administración encabezada por el entonces alcalde Jorge Hanron con la empresa Global Corporation de Grupo Carso, producto de la instalación de 500 cámaras de vigilancia. Se contrató esa empresa en la administración del 18º Ayuntamiento de Tijuana y celebraron ese contrato el 20 de diciembre de 2006. Y desde entonces nunca se hicieron los pagos acordados. En 2011 el Juzgado Tercero de los Civil reconoce la deuda que se tiene con la empresa y empezó desde entonces una situación legal que ninguno de los cuatro siguientes ayuntamientos quisieron arreglar. Como parte de la nueva negociación, el Ayuntamiento de Tijuana pagará 6 millones de pesos mensuales por la instalación de 1.500 cámaras de vigilancia por un periodo de 15 años, informó el alcalde en conferencia de prensa. El acuerdo que hicimos con ellos fue la liquidación de 50 millones de pesos por todos los saludos anteriores y la condición de contratar, misma que aprobó el Cabildo, para efecto de contratar el servicio de las cámaras existentes y 1.500 cámaras adicionales, cuyo monto total del contrato va a ser mucho menor, en menos de la tercera parte de lo que actualmente, bueno, de lo que anteriormente a este convenio se les debía a esta empresa. Las 1.500 cámaras comenzarán a ser instaladas una vez que el Ayuntamiento de Tijuana realice el primer pago, que se estima sea en unos días más. Las vamos a colocar en los lugares estratégicos que se requieran de acuerdo a la Secretaría de Seguridad. El proceso de entrega-recepción entre la pasada administración y la actual se había informado que prácticamente no había pasivos, pero al final se descubrió que era un promedio de 2.250 millones, más el pasivo a largo plazo. Los pasivos que estamos enfrentando hoy en día, estamos hablando alrededor, ya los hemos ido disminuyendo, estamos hablando alrededor de 700 millones de pesos, los cuales sí los estamos acotando, los estamos enfrentando. Los pagos mensuales del Ayuntamiento, según el alcalde, saldrán del gasto corriente, por lo que no habrá ninguna nueva afectación a los tijuanenses. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.